hoy no es de tommy niche hola cómo están espero que estén pasando un excelente día y ahorita estamos lavando bueno están lavando el carro así que este vídeo es diferente pero tiene que ver con comida así que no se lo pierda y niche me está acompañando es la camarada fue el día de hoy espero que me paguen sí porque va a degustar algo de lo que van a ver así que acompáñenlo ya estamos empezando es uno de los lugares que más me gusta y es que me divierto te gusta grabar no bueno sí también pero me gusta cuando echan el deseo de color rosa y azul ahora sí ya salimos de lavado de carros y ahora vamos a probar algo delicioso y lo mío es verde lo que voy a probar el día de hoy es verde tiene varias capas tiene algo entre esas capas y está delicioso y es el postre de el mes del lugar donde vamos a ir así que ahorita le voy a preguntar a niche bueno ahorita grabo a niche para que sepan que es lo que va a pedir ella y ahorita van a decir el postre del mes así que siguen con nosotros y bueno no sé si me veo a ver a ver a ver qué pasó qué pasó pero ese es un video fake porque no en todos los lugares que queríamos venir están cerrados lamentablemente estaba cerrado barba saquei y de hecho también está cerrado el burro parcherón pero ahorita van a venir los de néctar a traerme eso que tienen que ver van a mirar algo de comida y se los voy a enseñar el día de hoy así que si lo van a mirar ahorita van a mirar que es lo que tienen mis amigos de néctar ya está aquí néctar fruta deshidratada vayan checando este logo como los pueden encontrar en facebook y en instagram y ahora aquí ya está otra de las cosas por las cuales íbamos a venir que es la gorra de don edgar y de dónde surgió esa gorra o qué pues una dinámica que hizo don edgar y pues como uno está aquí y es cliente y pues participé y bueno qué tal se me ve la gorrita ustedes díganme qué tal se me ve la gorra si está curada si les gusta y esa es la gorrita que me gané porque participé en una actividad una dinámica que tenía don edgar en instagram y pues gané y viene Paul no todas las cosas en este video han sido malas y están van dos cosas buenas lo de la comida todavía nos falta pero vamos a buscar a ver qué lugar vamos a comer así que sigan viendo y que creen ya estamos en casa pero esto todavía no termina porque la comida del día de hoy es esta que les voy a mostrar es una comida del día de descanso se podría decir pero sabrosa chequen nada más y ahora sí viene la parte que estaban esperando y les voy a mostrar qué es lo que me regalaron mis amigos de Nectar y vamos a abrir la cajita tan 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 ooooh o sea, pan de kitchen porque sabemos que te gusta solo lo delicioso en Nectar queremos consentirte disfruta el nuevo Fruit Roll Up enjoy y vamos a ver qué viene aquí viene una paleta de piña enchilada que esto estos son los rollitos creo que esto es algo extra que viene diferente y vienen los rollitos así que qué les parece si te enseño los rollitos cómo vienen de Nectar yo aquí abajo les voy a poner en dónde pueden encontrar este producto los que están aquí de Tijuana y tengo que probar esto antes de seguir con esta cajita esto es kiwi kiwi enchilado deshidratado vamos a ver separa síganlo rico está muy rico está rico ya está rico de hecho tiene tiene saborcito como picocito pero no es algo exagerado es un spicy creo que suavecito pues mientras otra paletita de piña enchilada este rollo de mango enchilado deshidratado y bueno va a tocar probar sí ya lo puedo probar ¿quieren que Nectar lo pruebe? mmm les comparto uno voy a compartir uno no Nectar mientras yo les digo pues no, a ver este para que no digan que te diga voy a probar ahora este le digo que está muy bueno tiene diferente colorcito pues el tamaño es igual mmm mango creo que aquí va a pasar algo, una explosión porque mango porque mango y mango mmm el mango está bien rico mmm mango mmm el de mango se podría decir que está más mmm como se dice como más suavecito lo mejor de esto que si tienes hambre no tienes nada que comer te puedes comer esto fruta deshidratada rica mmm y sin culpa porque hay muchos que les gusta echarle mucho picante o chamoy a la fruta y ahora que si le echan tanto chamoy pues ya pierden todo ya pierden todo lo saludable pero esto es lo muy rico gracias Nectar si voy a disfrutar mucho de esta caja mmm y estos paletitos que pues voy a probar y vamos a ver vamos voy a dejar aquí donde los pueden encontrar síguenos en Facebook y en Instagram escríbanle y estos se pueden poner de acuerdo y les pueden llevar sus productos espero que les haya gustado el video del día de hoy ya que fue ya sé que fue algo diferente teníamos planeado algunas cosas no se dieron por día festivo no trabajaron y todo eso pero al final me gustó me gustó mostrarles algo diferente y más que nada esto que ya ya quiero seguir probando está muy rico muy rico me gustó mucho recuerden Nectar fruta deshidratada así los encuentran en las redes sociales así los encuentran Nectar fruta deshidratada espero que les haya gustado el video del día de hoy si les gustó déjenme sus comentarios y si no también que quieren ver en los videos y síguenme en Instagram aquí también se los voy a poner en redes sociales y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!